Pienso que ser un papá de hoy es estar muy pendientes de cómo son ellos, de esta generación que despierta, de esta generación que está constantemente activa, esta generación que todo el día te jala a que compartas más con ellos. Hay que estar montados en el bus de ellos, no ellos en el nuestro, en el bus de ellos, para estar un poco a la par, y hay que estar muy abiertos. Siempre es bueno mantener la instancia y decir, ok, yo soy el padre, tú eres el hijo, yo soy mayor, yo soy quien te enseña las cosas, yo te voy a decir qué cosa está bien, qué cosa no está bien, pero hay que tener una mente muy abierta y hay que ser muy receptivo para aprender de ellos también. Nosotros estamos enfocados básicamente en lo que nos toca, que es en el trabajo, en prepararnos por la familia, pero ellos son los que nos jalan y nos dicen, hey, mira, hay esto nuevo, ahora ya no se hace así, papá, ya no es, ahora cuando se baila no se aplaude, ¿no? Entonces, son ellos los que te lo hacen ver. Pero yo creo que lo importante de ellos es que caminen adelante y que vayan descubriendo el camino, y en el momento que se caen o que paran o que se tropiezan, estar ahí para levantarlos y decirles, ok, por ahí no era, es como por acá, pero estar, dejar los que descubran, ¿no? Y yo estoy inmensamente orgulloso.